y ya mas en la tarde wey busquen ahorita esos geckos que andan aqui se la pasan no mas wey brian aqui en estos pasillos donde vamos a caminar tu aqui se la pasan pero ya esta muy caliente ya cuando va bajando el sol se meten aca abajo o se esconden aqui por la humedad de esta agua tu que sabes wey la neta wey tu que sabes wey mira que es todo fotogénico eh jejejeje quedo panta orale si mas y aquel con la birria ah pues para que digo miren lo que tengo yo vamos a la piedra pues vamos a la piedra pues